Uy, uy, bueno, hace rato no grabo, hace rato ahora sí puedo decir que no graba Eh, bueno, antes que nada, es decir que ya tienen el fangame que estoy haciendo El sábado subiré otra versión con cosas terminadas, como por ejemplo el personaje femenino que no lo había terminado ni hecho Mejor dicho, pero bueno, no estoy acá para hablar de eso, sino para completar el juego Eh, la verdad, bueno, la verdad, la verdad es que hace rato no juego Uy, puedo capturar un Pokémon acá, ojo Pero no estoy haciendo el típico loque Lo siento, pero es que va a capturar al que más me convenga, ¿no? Un Kacner, me impresiona que no hayan Maractus Creo que por el punto en que damos en la historia es mejor, o sea, Maractus creo que es mucheto Primero, no he curado, y creo que necesito curar, y necesito comprar Bols A ver, vamos a ir a la ciudad un momentico, ¿con cuál corro? Se me olvidó correr, con esta A ver, ¿qué más salen? ¿Solo salen Kacner? La verdad, obviamente no me sirve porque ya tengo este caracol Si el caracol es muy útil, no lo voy a quitar porque es tipo eléctrico, así que viene de maravillas Ah, acá está el segundo gimnasio, no me había fijado, la verdad es que no me acuerdo No me acuerdo muy bien de estos detalles Hace rato no grababa los videos que habían visto, los había dejado ya grabados, o sea, pueden creer Creo que llevo una semana sin grabar, pero bueno, como ayer saqué el fangame este Y quiero darme un descanso, así que es distraer la mente, hacer nuevas cositas Que por cierto, creo que voy a estar más inactivo que nunca Trataré de no estarlo, pero puede ser una posibilidad, de acá quitaron la cuarentena y todas estas cosas Y ya por ejemplo, hoy tengo una salida Mañana tengo otra, pero la de mañana sí es importante O sea, más importante Y... a ver, uf, bonitas Uf, esperen, es que me están enviando mensajes de la salida de hoy y es que no me puedo concentrar Ruta 5, acá no se puede pasar aún A ver, bajimos Pa, 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 acá nada A ver si sale otro Pokémon, es que quiero... bueno Un silicona Esto es tierra Podría probarlo, a ver Tiene mordisco, puede ser interesante Claro, si no lo mato, ¿no? Bueno, ya el siguiente que salga lo pruebo Me veo mejor sin cachucha Lo acabo de descubrir, me veo mejor sin cachucha Voy a dejar de usar cachucha Y a mal de que me está haciendo perder el pelo, creo que voy a dejar de usar cachucha Es que es... entáñela Me da curiosidad, voy a probarlo De pronto es planta tierra Y viene así interesante, tiene púas Uf Puede ser algo interesante, así que lo voy a dejar La verdad es que la música del juego está... Está súper guapa Está súper guapa A ver, altadura Uf, no me dejaré escapar La evolución... Esto sé que decirlo La evolución del starter Por ejemplo, de este No, 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 no lo voy a matar Está un poco simple A ver, lo tenía que decir Pero me parece un poco simple, la verdad O sea, los de pico nueve más grande Pero bueno, es lo que se hace Si el mismo creador hizo los starters Que es que al ser esto es duro Pues ya está A ver, tampoco es que le va a dar mucha importancia al juego Pero bueno Planta tierra Uf Uf, no sé cómo ponerle No sé cómo ponerle Se va a llamar Antonio Un Tangrow Con nombre de Antonio Puede ser interesante A ver, ahora sí El que, o sea Voy a tratar de hacer un... ¿Por qué se me cambió el Pokémon? Voy a ir con mi Laura Ya después haré los cambios estos A ver, de pronto quita el Sand Eh... Uy Uy, Eric No he actualizado el juego Me tengo que actualizarlo Ya que me acuerdo Tengo que actualizarlo Porque de pronto esto sea un error de... De ya una beta anterior Tiene la cara de que es un error de la beta anterior Guay Es que me cambia el Pokémon O no es un error O puede ser lo que sea Eric se le fue La mano con este gimnasio Eh, con este... Con este juego A ver No, no, la cagué No me lo puedo creer Lo del equipo Uh Alboroto es tipo normal Vamos a paralizarlo Está al 19 Es que está al 19 Es algo... Es algo loco Todo lo que quita A ver si lo logro paral... Bueno, ya paralizado Puedo hacer cosas más interesantes Como un Megagotar Al menos hay más veloz De otro alboroto no me mata Dos peces Megagotar Por favor paralícese Por favor paralícese Gracias Otro Megagotar Y el pez de espinda Buf Nuevo dato Nuevo dato Espinda con alboroto es algo cheto No me lo sabía la verdad No me lo sabía Esa combinación Guay Es que solo tenía un Pokémon Bueno Era notorio que solo tuviera un Pokémon No, es que con... Guay Es que me cambia los... De pronto es algo del mapa, ¿no? Puede ser Terra temblor No me lo creo Baja la velocidad Menos voy a escapar Bueno Y escapo Lo que digo Puede ser algo del mapa Puede ser algo divertido esto De que le cambia uno el... O sea Que lo coja así de sorpresa Como me cogió esa entrenadora Es divertido Yo creo que Estando acá un poco de confianza Yo creo que esa mesa La hizo él Porque es que es muy fea Esto es muy feo, Eric Esto es muy feo A ver Continuamos O no sé quién Quién habrá hecho ese diseño Pero es que es muy feo A ver Lo que digo Tengo que cambiar La versión Porque el... O sea El comunicado que le dijo Dijo que... Dijo que nerfeó algunas cosas Y... Y de pronto Y de pronto De pronto De pronto me conviene Increíble A ver Acabo de maltratar un Charizard Necesito fuerza Para empujar eso Acabo de maltratar un Char... Acabo de matar O sea No maltratar De matarlo Eric ¿Qué estamos? Estamos locos Estamos locos Eric Dañé mi infancia Acabo de matar mi infancia Eric ¿Por qué mato? ¿Por qué acabo de matar un Charizard? Eric Eric ¿Por qué acabo de matar un Charizard? Eric Eric ¿Por qué mato un Charizard? ¿Por qué acabo de matar un Charizard? Espero me lo explico Quedé traumatizado Que... Te voy a salir en un video de drogas Matando un Charizard Al sujeto que mató un Charizard ¿Por qué acabo de matar un Charizard? ¿A cuánto Charmander dejé Sin papá O sin mamá? ¿Quién sabe qué era? Uy, no me creo que un Zaytac Aguante un Megagotar No me creo que un Zaytac Aguante un Megagotar Confusión y ahora me confunde No, no, no Bueno, al menos no me confunde, ¿no? Ah, por cierto Que ya estoy tipo eléctrico Entonces, pues Lo sabío Lo sabía Se me había olvidado ¿Qué tipo era este? O sea, ¿qué Pokémon era ese? Pero bueno Vamos a cambiar Y ya está Por cierto Que mañana sí En un nuevo Fangui O sea Que voy a traer Para descargar Y esto No, para descargar No Voy a traer algo Algo de Pokémon Porque creo que ya es hora Porque Necesito subir la audiencia Y los Fangames Estos no No la hacen tanto Para eso la hace otra gente Mejor dicho Yo soy más de Yo soy más de Randomizados Y todo esto A ver Se acabo de conocer Se acabo de conocer A la que me Bueno, depende también De qué tal le parezca El juego, ¿no? Dejándolo en un punto Profesión Es que está bien hecho Este maldito juego Ojo, ojo, ojo Tengo una duda Acá no fue donde vi Donde tuve la visión Una duda, ¿no? Creo que ahí fue donde tuve La visión esa Si me dieran Repelentes en el juego Sería asombroso Creo que sí Creo que ahí es donde Tuve una visión Del legendario Al igual que el legendario Es una pena Un alma en pena, perdón Hoy por cierto Hay más luz Hoy creo que sí me veo Porque estoy grabando De día, ¿no? Estoy grabando a las 2 de la tarde Y bueno Volví acá Estoy grabando a las 2 de la tarde Para ahorita irme Para ahorita irme Creo que adelanté un poco Cosas del fangame De lo que va a traer el sábado Porque es que necesito Hacer el personaje femenino Antes de dar la promoción Y lo que estaba diciendo Conocí a una A una youtuber Bueno, ya la conocí Desde hace rato La verdad Pero que hace unos tops Increíbles No sé por qué Ahora tengo el vicio De hacer así Creo que lo di una vez Y no sé en dónde Y se me pegó Acá no hacemos eso Acá los latinos No hacemos eso A ver Sí, Cora Creo que salen O sea, creo que hay Pocos Pokémon Que salen en esta ruta A ver ¿Qué hay acá? Bueno Guau Al igual no estaría mal Capturar un Pokémon De estos Uno del trabal Al igual no estaría mal Capturar un Pokémon De estos ¿Por qué? Porque no tengo nada Tipo fuego Pero algo tipo fuego Quiero otra cosa Que parece un hombre Parece una mujer Desde afuera Parece una mujer Desde afuera A ver Vamos a sacar a Skyper A ver Ataques Furia No me lo creo Con los ataques Furia Nada me lo creo Con los ataques Furia Por favor Si mato a los No es cierto o no Nada me lo creo Con los putos Ataques Furia Es que no sé Qué tienen estos ataques Furia Bueno Por lo menos le doy Creo que lo mate un golpe No lo mate un golpe Pero le dejo la velocidad Y espero que sea Lo suficiente Para hacer más goles Que él Exacto Maravilloso Maravilloso Pachgal 15 Es que estoy leveliendo Y es como una si no se ve Sandil al 17 Ojalá Evoluciones Ya pido A ver Tornado ¿Cuánto me quito un tornado? La mitad de la vida Por favor Uh Casi lo mato Un golpe crítico Y no le dajo la velocidad Le dajo la velocidad Creo que no soy más veloz Sí Pichotto en su cara A ver Pichotto ¿Quién subió al 19? No tengo ni idea ¿Quién subió al 19? Pero bueno Laura al 15 Ojalá sea un Kirlia ya Ojalá sea un Kirlia Y ya pero ya A ver continuamos Continuamos con nuestra Aventura A ver otra Entrenadora Esa no era obligatoria Pero bueno Obligatorio Porque es que parece una mujer Pero es que es un hombre Esa si tiene cara de Diciendo que no tengo nada Tipo fuego ¿no? Diciendo que no tengo nada Tipo fuego Pero ojo Tiene el poder oculto agua No me lo creo Tiene el poder oculto agua Y bueno Tiene el poder oculto agua Siempre me ha dado miedo Hacer un Pokémon así En cualquier room De lo que sea Por lo mismo A ver Siempre me ha dado miedo No me ha gustado A ver No atacar con la misma Con el mismo poder Porque además de que está Bueno poder oculto es especial Que estoy diciendo A ver Entre más me peino Más he hecho el pelo para atrás Pero no quiero Es que no quiero parecer un Emo No quiero parecer un Emo Jiggypluff Ojo que Jiggypluff Es un buen Pokémon Lo sigo diciendo Jiggypluff es un buen Pokémon Jiggypluff Jiggypluff es un buen Pokémon Toca saberlo usar Destructor Jiggypluff es un buen Pokémon Voz cautivadora A ver cuánto me quita Me quita poco Es especial No sé por qué Pero Jiggypluff es físico ¿No? Canon Por lo menos no tiene canto O algo así O paralizador Creo que Creo que se puede aprender Bueno lo que sea Tiene destructor y ya está Que es tipo normal Y Canon creo que también es tipo normal La única tipo A Es voz cautivadora Pero bueno Es mucho Creo que eso es lucha ¿No? Ni de polvo Uf Se me olvidó cambiar Se me olvidó cambiar Se me olvidó cambiar Mega Gotar Increíble lo que le hago Increíble lo que le quito A ver Vamos a sacar a Sandil Vamos a sacar a Sandil Por favor Ni de polvo Imposible que no lo resista Imposible que no lo resista Imposible que no lo resista No lo resiste Increíble que un Smuchun Haga tanto A ver Vamos a sacar a Pachi Que creo que tengo algo Tipo lucha Y a ver Es que me lo pela Confusión De milagro Pachi no murió De milagro Pachi no murió Es increíble 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 Que Pachi no haya muerto A ver Por favor Que no haya un evento raro O algo así Que me pueda Que me pueda costar la vida Vuelo poniente Llegamos al pueblo Acá hay unos ponitas Que toman agua Los ponitas toman agua A ver Esto que es Esto que es Esto es una canción Del Zelda A ver Hoy las constelaciones De Serperior Formó Uuuu Puedo mirarlo O no A ver Uy Una playita Una playita ¿Me dan la caña? A ver Me están hablando De buceo ¿Qué? Cascabel Concha Me imagino Que es con lo que Se pesca ¿No? A ver ¿Qué es la Cascabel Concha? A ver A ver Si no están Estas Cascabel Concha Ella Un Pokémon Cada vez que está Inflige daño Recupera Algunos peces Danger Danger es que va a ser El puto amo Danger va a ser Lo mejor Que ha parido Este juego A ver Vamos a A curar Uy no Por cierto Por aquí Me recuerda Soy la Prometida De Apolo Ah ya me acordé Quien es El se encuentra En la ciudad Austral Trabagando en una Comisión de investigación Para capturar A esos criminales Del team Galactic En cuanto a mi He venido hasta aquí Para hacerme un reportaje Sobre la Represión Que sufren los nativos El es Noé El dueño De este rancho Llega A Cephira Sur Desde el norte Cuando era más joven Un placer Conocerte Mi tierra natal Fue expropiada Por los colonos Y reportada A otras tribus Por suerte Este pueblo Me dio Una segunda oportunidad Pude comprar Este rancho Y empezar A prosperar ¿Cómo tienes Un Pokémon enfermo? Veámoslo No sé Con qué Porquería Lo han estado alimentando Pero no le he hecho Ningún No le he hecho Ningún bien Pero eso Se puede recuperar Un tiempecito En mi rancho Lo sentará De Faula Bueno es que Parecerá que nunca Le dio en mi vida No sé No sé por qué Estoy así Es muy generoso De tu parte Ese nobe Tiene mucha maña Cuidando a los Pokémon De hecho Me da un huevo Pokémon Como agradecimiento Por dar A conocer Su historia En mi reportaje Lo que eres tú Yo tengo Sí Espérate un momento A ver Me va a dar Su huevo La chica Me va a dar Su huevo ¿Qué somos? ¿Qué somos? Vamos a dejar Un Pokémon Vamos a parir A ese Pokémon A ver No estamos Utilizando para nada A Rals Y de pronto Me puede dar Un huevo Un buen huevo De Pokémon Interesante Así que Voy a llegármelo Y creo que lo va a Trat Va a tratar De Eclosionarlo Por así decirlo A ver No sé Si ya me tengo Que devolver Pero creo que sí A ver El leveleo Parasigmasia Es otra cuestión ¿No? Tóxico Eso ya es otro tema 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 A ver Cuando me hizo La pregunta De si tu Pokémon Está enfermo Se me había olvidado Que tenía un Moodbrite Bueno Moodbrite Un Moodlite Hay guardado Es que No sé No sé en dónde Se guarda un burro La verdad No sé En qué O sea No sé En dónde Se cae un burro No sé Cómo serán Los burros En esta En esta región Pero es que A ver Un burro es grande Un burro es grande Un burro es grande Y por eso Es que un burro es grande No sé cómo cabía Pero bueno Bueno Al igual es un Pokémon ¿No? No es un burro como tal Es un Pokémon A ver Voy a curar Y voy a dejar el video Lo siento Pero es que Tengo que grabar Otro video Y saben Cuando grabo otro video Es que después Tengo que salir Así que necesito Grabar este otro video Así que muchachos Muchachas Quiente Desconocida Si me están viendo La acabo de cagar Y voy a guardar el juego Sí Y voy a decirle Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!